El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras lanzaron hoy el programa virtual denominado Especialización en Administración de Proyectos. Esto viene a complementar lo que hace 15 días también hicimos aquí dentro de la Secretaría el lanzamiento del programa virtual para extensionistas. Es sumamente importante, yo invito a la población que quiera tener, que quiera interesarse en aprender. Primero vamos a aprovechar toda la tecnología que tenemos porque se puede hacer desde cualquier dispositivo electrónico, ya sea un celular, una tablet, una computadora y sobre todo que se pueda adaptar en su tiempo, en su tiempo disponible. Este curso es totalmente gratuito y va a permitir esa formación, esa capacidad que va a permitir la formulación y evaluación de proyectos. El programa tiene como fin la formación integral de los participantes en proyectos, desde las herramientas conceptuales hasta las habilidades y áreas de conocimiento requeridas para la administración efectiva del ciclo de los proyectos. ¿Cuál es la importancia? Bueno, que el sector agroalimentario y específicamente en este caso la Secretaría de Agricultura y Ganadería manejan fondos públicos, aquí porque es tan fundamental el éxito de los proyectos, porque si somos eficientes, si somos eficaces, vamos a tener oportunidad de hacer más proyectos, porque manejamos fondos de la cooperación internacional. De su lado, Franklin Marín, representante de Cooperación para la Agricultura de nuestro país, dijo que es de suma importancia fortalecer los conocimientos de los agricultores a través de referidos programas. Formarlos en cuanto a sus capacidades de extensión para que puedan comunicar, para que puedan transferir el conocimiento nuevo que es tan necesario. Y la otra parte es la forma en que se trabaja hoy en día. La gestión de todos los ministerios, la gestión de todas las actividades de cooperación se hace a través de proyectos. Ya lo decía el ingeniero Benítez, es tan importante un proyecto bien formulado como un proyecto bien ejecutado. Uno de los problemas más importantes que tenemos en la gestión exitosa de proyectos es que o no lo formulamos pertinentemente o no lo ejecutamos pertinentemente. El proyecto va enfocado al sector agroalimentario y se puede adaptar a diferentes fórmulas de proyectos, donde ya hay más de 200 personas inscritas. En Cámara, Ángel Sevilla, Lili Valladares, Noticias.